Música Traigo un kilo, en priorita mercancía Y si me pongo las pilas, lo he zapado estos días Enferrado, para levantar una feria Nuestra venga salió buena, me entume a hacer las orejas Y estaré dentro de los cuarentinos Por así voy a andar, cuatro aditos, ya me miro el sabadito En este estado con amor, con un trago de whisky Y la banda que se jale, yo canto corrido Pa' mi estar de mal Me la paso muy alegre La mañana se me viene A la hora de llamáramos el quesito Me subí hasta el infinito Me busco originalito Desde abajo Subiendo hasta la cima Ya me he pedido a la esquina Para que nadie venga Ya salieron otros cuarentinos Por así voy a andar, cuatro aditos, ya me miro el sabadito He pescado con amigos, con un trago de whisky La banda que se jale, yo canto corrido Pa' mi estar de mal Me la paso muy alegre La mañana se me viene Pa' mi estar de mal Gracias por ver el video.